Amigos, pues aquí estamos, por fin se me hizo tenerlo por acá en cámara, en este segmento de Mitsubishi, y precisamente Oscar González está a cargo de lo que es la línea Mitsubishi, de todos los autos nuevos, de todos los autos usados, Oscar, ¿qué tal? Buen día y pues bienvenido al segmento Mitsubishi. Hola, hola. Tenemos un evento este fin de semana en Ventura, en los días, el viernes 17, sábado 18, domingo 19, para personas que nunca han comprado un carro, que siempre lo han comprado en efectivo, han comprado un carro de no más de 3 mil dólares, dicen yo quiero, ¿puedo comprar un carro? Si nunca he comprado uno, ¿puedo calificar para comprar un carro nuevo? Claro que sí, cheque, para los primeros compradores, el banco te presta hasta 15 mil dólares. Chequen, hasta 15 mil dólares. Aparte nosotros, los vehículos, los nuevos que tú sabes, los GeForce o los Mirage, son 2017, si tienen, los GeForce tienen 2 mil dólares de reembolso, los Mirage tienen 1 mil 500 dólares, aparte, en eso te podemos calificar. Si quieres algo 9, 0 millas, con una garantía de 10 años o 100 mil millas, 5 años de asistencia en el camino, no importa las millas que le metan, aparte, aquí tienes servicio, cualquier cosa que ocupes, aquí estamos, tu primer cambio de aceite, sabes que la compañía te lo regala. Ahí está, aquí hubo, ¿eh? El interés, para primeros compradores, es el promedio con el 9.75, imagínate, 9.75 para un primer comprador. Sí, aparte, nosotros pues aquí tenemos a ti, un buen representante de ventas, que les puede ayudar ahí para enseñarles todas las funciones del carro, porque ya ves ahorita, todos los carros tienen toda la función. Sí, sí. Tienen su Bluetooth, tienen su, hay unos que cuentan con cámara de reversa. Toda la tecnología, ¿eh? Bien, háblanos un poquito de los reembolsos, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué es el máximo reembolso que podemos agarrar este fin de semana? Viernes, sábado y domingo, tenemos una gran venta de tres días, pero platícanos lo que podemos obtener en un reembolso máximo para este fin de semana. Mira, para este fin de semana, hasta 3 mil dólares de reembolso va a haber en los carros, como escucharon bien, hasta 3 mil dólares, pero nada más va a ser este fin de semana. Solamente va a ser viernes, sábado y domingo, para quienes están mirándolo, les esperamos en Oxnard, Mitsubishi, en el 1345 Norte Oxnard Boulevard, recordándoles que también cualquier vehículo que anden buscando, tenemos nuestros modelos de las Outlanders, siete pasajeros, ¿esas ahorita cuánto tienen de reembolso? Mira, esas tienen hasta 3 mil 500 dólares de reembolso, las Azpul en el 2017, hasta 2 mil 500 dólares de reembolso, pero si viene este fin de semana, yo ahí tengo un cupón que les puedo ayudar para dárselos para que ustedes agarran un reembolso extra, pero nada más este fin de semana. Escuchen esto, si vienen este fin de semana, preguntan por Oscar González, o chequen un servidor, les va a regalar un cupón con un reembolso adicional en cualquiera de los vehículos nuevos de Mitsubishi, ya sea el Mirage, ya sea el Outlander, el Outlander Sport, o la leyenda, el Mitsubishi Lancer también, cualquiera de esos 3 aplicarían, de todos los modelos, perdón, aplicarían para el cupón. El Mirage, el Jeep, y el otro, el que es el Mirage, el K4, que también puede calificar. Ahí estamos, entonces les esperamos, otra pregunta, yo sé que tú manejas mucho el financiamiento también, y con esto cerramos este segmento corto, si una persona le quitaron un carro hace un año y medio, por cualquier razón o motivo, se atrasó, pero quiere hacer su crédito, ¿cómo podemos arreglarle el crédito a esas personas que merecen una segunda oportunidad? Mira, lo más importante es que nos den ellos la oportunidad otra vez de venir aquí con nosotros, a escoger el carro que les guste, y nosotros que nos den la oportunidad, nosotros nos vamos a encorgar de financiarnos, si les dan otra oportunidad, porque tú sabes que en muchos casos, puede ser que un familiar de nosotros, o de ellos, se les enfermó alguna necesidad en México, o que ellos perdieron su empleo, la financiera entiende que nosotros, este, o todos los clientes, pueden pasar por una situación, ellos les dan una segunda oportunidad, y nosotros nos encargamos de ayudarles para que los financien, y también que les pedan unos pagos cómodos, porque es que a veces en muchos lugares, te dan un pago, que apenas puedes hacer, puedes hacer el pago uno o dos meses, y ya no puedes hacerlo, y lo demás ya no lo puedes hacer, nosotros tenemos un pago que tú puedas hacer, hasta como a veces yo les digo, hasta a veces, hasta juntando unos botes, puedas hacer el pago, definitivamente, aquí te esperamos Oscar, muchas gracias, que tienes ahí unos tratos que, saludos a todos por ahí, de las redes sociales, y aquí el amigo Cheque, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el 1345 Norte Oxnard Boulevard, con el número de teléfono 805-483-5555. Ahí está Oscar, gracias. Les esperamos, viernes 17, sábado 18, domingo 19, en Ventura, es Oxnard Mitsubishi, 1345 Norte Oxnard Boulevard, tenemos muy buenos reembolsos, y también, nuestros autos usados también, con descuento, estarán rematados, con etiqueta roja, la línea usada, con garantía también, y con pocas millas en los vehículos. Les esperamos en Oxnard Mitsubishi, 1345 Norte Oxnard Boulevard, Oscar González, un servidor de Cheque, les esperamos en el dealer de los tres diamantes, Oxnard Mitsubishi. Oscar, gracias. Que no se los olvide, el dealer de los mejores descuentos, mejor financiamiento, mejor trato, aquí estamos con los carros, no se los olvide, todos nuestros carros cuentan con una garantía. Vamos a trabajar con todos los créditos, malos, pésimos, buenos y excelentes, todos son bienvenidos. Les vamos a echar la mano, y les vamos a reestructurar su crédito, en un auto nuevo, o usado, pero de Mitsubishi. Así que les esperamos, este viernes 17, sábado 18, y domingo 19 de febrero, con grandes descuentos, y el domingo 19, vamos a tener un evento de 2 a 4 de la tarde, con ambiente en vivo, con música en vivo, antojitos, hot dogs, y una gran fiesta en Oxnard Mitsubishi. Gracias Oscar, un placer. Los estamos viendo por ahí.